Es un maletín mío, ¿no? Mirá esto. Memorias ahí adentro. Memorias ahí adentro. Una memoria que es un disco rígido. Más memorias. Son una banda de memorias. Una banda. ¿Ves? A lo que voy. ¿Ves a qué me refiero? El tipo que me roba el bolso en el locutorio Córdoba quiere hacer de cuenta, junto a los medios de comunicación, que lo protegieron y que lo protegen, que no es nada cada vez que me roban algo. Que no pasa nada. O sea, que es toda una boludez. Todo lo que hago es una boludez, supuestamente. Sin embargo, sin embargo, hay datos interesantes. Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial de la Nación, Obra Social CTA, en fin. Hay cosas que son interesantes de analizar sobre lo mucho que nadie quiere que se publique al respecto de un montón de cosas, ¿no? al respecto de un montón de cosas. Y por algún motivo, que será siempre muy difícil identificar, hay una profunda necesidad de censurarme. De censurarme. Es más que lamentable hablar de democracia cuando no la hay y no la hay porque la impiden un montón de personas desde hace muchos años. Es un poco complicado. Y después, por otro lado, hay que tener en consideración que esa foto, por ejemplo, y ese soy yo en la foto, ¿ves? esa foto está sacada en el edificio de Río de Janeiro, en el edificio, pero lo interesante es en qué piso estoy en ese momento. Porque este piso en el que estoy acá es el de Agüero. Entonces, ahí estoy con León Ferrari. A mí me parece que algo, algo, ese es Alfredo Moffat, algo no nos quieren contar. Hay personas que hay algo que no nos quieren contar. Yo tengo ese tipo de apodo, es X, Dick, depende, Eristarco, y, bueno, Rodolfo Cook, Olmos, Walsh, Rodolfo Walsh, Walsh,